Vamos a hacer la invitación una vez más Sí, siguiente carrera, carrera estelar Y esta tarde señores Esta es la carrera estelar de esta tarde señores Una gran oferta de puras piegas Aquí participan las siguientes cuadras Cuadra El Venado Cuadra Eddy Cuadra Nixon Esta cuadra también está aquí Tapada de la cuadra El Venado En el rancho La Hierbabuena Está montado por Héctor Y se están brindando contra las demás tapadas Esta que están viendo aquí es la tapada de la cuadra Nelson ¡Ey! ¡Chuy! Pura Fierononas en esta carrera Entrando Pura Lumbre Pura Yeguas Pura Lumbre señores Esta es la tapada de la cuadra Nelsito Esta lleva a ser montada por Miguel Martínez Esta es la tapada de la cuadra Nelsito Es montada por Miguel Martínez Y ahí tenemos toda la raza carrerera señores Se dejó venir a las carreras de caballos Al Rancho El Venado Y échase un zapateado compa Con esta rola que tiene el DJ ¡Báilele, báilele! Esta es una tapada de la cuadra El Venado Y esta es la tapada de la cuadra Eddy Es montada por Juan Molina Una gran terción de Yeguas Pura Lumbre Tapadas Una abierta de Yeguas tapadas Vamos a ver quiénes quieren En 250 yerdas Dice Malpica Que si tienes dinero Vete pa'l banco Y si tienes miedo Que te vayas al carajo Según los versos Que dice Caneca Si no tienes dinero Vete pa'l banco Y si tienes miedo Vete pa'l carajo ¿Cómo ven a este hombre? De Caneca Las tres yeguas Ya se encuentran Atrás De las puertas Calentándolas para meterlas señores Esta es La tapada de la cuadra El Venado Esta es la tapada De la cuadra Eddy Esta es la tapada De la cuadra Nelcito Ya está adentro Y viene la número dos Calientito Calientala Calientala Que entra el que va a amarrar Retira la cámara Ahorita estamos Dale, dale Dale, calienta Vente, vente 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 ¡Vamos! Camínalo así, déjala tranquilita, caminando así. Venga, venga para acá. Quítale el luchillo, quítale el luchillo. Quítale el luchillo y aguántala con la mano. Quítale el luchillo, quítale el luchillo. Quítale el luchillo. Quítale el luchillo. Quítale el luchillo. Para adentro. Vámonos. Está cerrado. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Viewera para! ¡Ya te digan! ¡Que la detención! Están teniendo problemas para meter la mura Ya casi listo, pendiente señores Esto ya viene Esto se puso de ambiente Casi listo señores Todo casi listo Las tres llegó y ya se encuentran Atrás de las puertas Ya se encuentran adentro de las puertas Esta carrera batió por muerto Y la moneda está en el aire ¿Están adentro? ¿Están guantos? ¿Vinieron señores? Vamos a ver quién es que es Por allá en altar sombran Dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta No es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido Se lleva a la delantera Todavía era una potranca Cuando está yegua sonora Y nadie se imaginó Que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina Que trajeron de Arizona Con los mejores caballos La coqueta se ha medido Le han querido ganar Pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca Las enancas le han olido A los que les ha ganado Ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra Al mágico y al gerente Al duraznito y al moro También a la clave siete En Mainaten de Zayegua Es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto Pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores Eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen Y escuchó la historia de ella Siempre la corre el cerillo Descansada los espera En la cuadra del represo De los señores Rivera La moneda está en el aire ¿Están adentro? ¿Están Juanse? ¿Vinieron, señores? Vamos a ver quién es quién En esta carrera Ahí estamos, señores La decisión La decisión, señores Esta fue la que ganó La tapada de la cuadra Nelson Y miren a Nelsito Vino y robó con esta yegua Anda bien contento Nelson Felicidades Nelson Veniste a robar Oye, la madrina Es todo La madrina Dice Nelson Tenemos la cuadra bien contenta Sí Nelsito Mi cara Un据ar Un mano Toma